La Contraloría ha encontrado hallazgos, digamos, dentro del control concurrente que efectúa la Contraloría, es decir, antes, digamos, este tipo de obras, este tipo de proyectos no era acompañado por la Contraloría, ahora sí. Hemos invitado a Luisa Eizaguirre, ella es secretaria general del sindicato de CEDAPAL, y con ella vamos a conversar este tema. ¿Estamos ya con Luisa Eizaguirre? Luisa Eizaguirre, ella es secretaria general del sindicato. Luisa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Refiérenos, por favor, ¿qué dice el informe de Contraloría sobre esta obra que está haciendo este consorcio chino en la obra que se llama Nueva Rinconada y que entiendo que se encuentra en Villamaría del Triunfo, ¿correcto? Efectivamente, esta obra Nueva Rinconada es una de las obras más emblemáticas y más grandes de saneamiento que se tiene a nivel nacional. Es una obra aproximadamente de más de 1.600 millones de soles y beneficia directa e indirectamente a más de 400.000 personas. Esto es en la zona de Villamaría, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, incluso una parte del surco. Bueno, la Contraloría ha encontrado hallazgos, digamos, dentro del control concurrente que efectúa la Contraloría. Es decir, antes, digamos, este tipo de obras, este tipo de proyectos no era acompañado por la Contraloría. Ahora sí. Había control posterior nomás, efectivamente. Había control posterior. Ahora hay control concurrente, ¿no? Exacto, control concurrente. Es decir, el acompañamiento. Acompañan a la obra. Acompañan a la obra, ¿no? Y ese es, digamos, un aspecto, digamos, a saludar, ¿no? Así es. Porque ya no tienen que encontrar el problema en sí, sino que todavía no se puede rectificar. En este caso, sí, efectivamente, han encontrado algunos hallazgos, de acuerdo a lo que ahí se manifiesta en el informe, relacionado a algunos puntos, algunos de los cuales han sido subsanados, ¿no? Por ejemplo, nosotros también acompañamos incluso a los dirigentes también de la zona, porque ellos estaban muy preocupados que frente a las penalidades que iba a aplicarse a PALI, que estaba aplicando, este proyecto fuera suspendido en algún momento. Felizmente, digamos, ese aspecto ya fue levantado, ¿no? En el sentido de la aplicación de las penalidades, se aplicaron un número de penalidades y otros también fueron subsanados por el Tribunal Fiscal también en su momento. Pero en ese momento, ¿cuál era el problema? Estamos hablando del último trimestre del año. Por ejemplo, el Consorcio San Miguel no había cumplido dentro los plazos en traer los materiales, los tubos, ¿no? Y había un retraso significativo de la obra. Pero en este momento, la obra está en un 50%. A nosotros nos llama un poco la atención la portada de Perú 21, porque si bien es cierto que existe el informe de la Contraloría, se dice que esta obra estaría siendo paralizada. Y una obra de tal magnitud no puede ser paralizada. Tiene un 50% de ejecución y esta obra va a ser entregada en el año 2025, fin del 2025. Como le digo, con el número de beneficiarios que la ciudad obviamente necesita, ¿no? Que se implemente esta obra. Ahora bien, dentro de los hallazgos, tengo entendido que CEDAPAL ha levantado varias observaciones. Lo que yo tendría de repente que puntualizar es que vemos que efectivamente la obra es ejecutada, en este caso por un consorcio, consorcio chino, San Miguel, ¿no? Capitales peruanos, capitales externos. Y la supervisión está a cargo de una empresa surcoreana. Así es. Entonces, al parecer, esa empresa no habría también informado oportunamente a CEDAPAL acerca de las observaciones que ahí se han indicado. Algunas observaciones han sido levantadas por CEDAPAL. Por ejemplo, hay una parte específicamente que dice que se estaría utilizando tuberías antiguas de concreto. Eso, por ejemplo, ya fue levantado por CEDAPAL y esas tuberías no han sido colocadas por el consorcio. Esas son tuberías antiguas. Es decir, la obra y el proyecto, este proyecto de la nueva rinconada, consiste en cerrar la brecha, es decir, nuevas instalaciones de tuberías, pero a la paga también es el cambio de las tuberías que ya existen en la zona, ¿no? Es decir, un grupo de vecinos que ya cuentan con el servicio de agua van a contar también con nuevas tuberías de agua, ¿no? Y aparte, se están instalando nuevas tuberías para el cierre de brechas, es decir, para que más peruanos y peruanas puedan contar con el servicio de agua. Entonces, eso, el tema, lo que se está manifestando en el informe, dice, hay tuberías de concreto que se están, que han sido instaladas. No, en este caso no. Esas son tuberías antiguas donde tienen que ser reemplazadas por tubería de PVC. Correcto. Lo otro, claro, eso sí para puntualizarlo, ¿no? Otro tema que a nosotros nos llama mucho la atención es que ya se está indicando que la supervisión debería ser asumida por otra empresa. A nosotros lo que nos preocupa, ya como trabajadores, en cuanto a la imagen y la gestión y la fiscalización, incluso los recursos, es que la obra continúe, que la obra no se paralice. Los vecinos no tienen por qué verse afectados. Tiene que haber una obra, efectivamente, dentro de las especificaciones técnicas que se han indicado, ¿no es cierto? Y el control de la Contraloría es esencial en este caso, pero también la supervisión de CEDAPAL. Y ahí sí yo quiero puntualizar. Todo este tipo de contratos, proyectos, o sea, lamentablemente, prácticamente dejan a CEDAPAL fuera. Fuera de todo esto, ¿no? Cuando CEDAPAL debería ser parte también de la supervisión, ¿no? Sin embargo, no existe eso, ¿no? O sea, CEDAPAL se entera posteriormente y a través de la empresa supervisora. ¿Qué pasa si la empresa supervisora no brinda efectivamente a la información que corresponde? Como es el caso, ¿no? Como es el caso. Claro, claro. Con relación a la calidad de los materiales y, en fin, ¿no? Las especificaciones técnicas. O sea, Luisa, perdóneme, o sea, CEDAPAL y cita, entrega al contratista y obviamente tiene que haber un supervisor y luego sale, o sea, ya no es parte en ningún momento, no tiene posibilidad de enviar ingenieros, profesionales a ver los avances de obras. ¿Solamente recibe informes? Eso no puede ser. Porque está renunciando a lo que ellos en el futuro van a administrar, que es justamente ese sistema que está haciendo la empresa, ¿correcto? Y eso es justamente la inequidad, o sea, la forma como está diseñado el sistema. Igual ha pasado con todas las supervisiones de los últimos años. O sea, si ha habido algunos errores, sea de planificación, errores técnicos, CEDAPAL no es parte y CEDAPAL lamentablemente al final recepciona las posibles falencias de un proyecto. Y eso es justamente a lo que no se quiere, ¿no? Pero está diseñado de tal forma todo este tipo de contratos, ¿no? Los términos de referencia que se explican. CEDAPAL obviamente solicita la información a la contratista, en este caso también está tomando nota en los informes de la Contraloría, en base al control concurrente que acompaña el proceso y ahí interviene, ¿no? Interviene, penaliza, demanda que obviamente se dé cumplimiento a los términos de referencia a los contratos, ¿no? De acuerdo a especificaciones técnicas, en fin. Pero acá el modelo, el modelo en sí está diseñado de tal forma en que las empresas, las entidades que al final realizan el contrato, se quedan un poco fuera de todo esto. Y ahí viene la observación de parte de nosotros, incluso de parte de CEDAPAL, que donde lamentablemente pues no, a veces, muchas veces tiene limitaciones en explicar lo que yo estoy indicando, ¿no? Ya sea por algunos factores políticos, injerencia del gobierno, los gobiernos de turno. Eso es lo que normalmente pasa en estos casos, ¿no? Pero yo quiero puntualizar, yo quiero, permítame puntualizar. Yo quiero ser totalmente clara. Acá hay un trasfondo político en esto. ¿Cuál es? Que el trasfondo político viene de las altas esferas del gobierno, de este gobierno, del anterior y funcionarios de turno. Porque se quiere adjudicar esta obra, no de ahora, sino de ahora, ya algún tiempo, ¿no? Este, a otra empresa. El trasfondo de todo esto es que no se quería ya contratar o seguir trabajando con empresas chinas, sino con otro tipo de empresa. Y yo con esto no estoy haciendo ningún tipo de defensa o una empresa a la otra. Mi única preocupación como trabajadora, representante de los trabajadores de CEDAPAL, es que los vecinos y vecinas no pueden ver poscargadas sus obras. Si existen irregularidades en el proceso, estas tienen que ser subsanadas, denunciadas, y se tienen que levantar las observaciones. Que no pueden seguir existiendo adendas, aparte que no existan adendas, que inflen los montos, ¿no? Que se posee, que esté fuera de los plazos, sino obviamente dentro de los términos en cuanto contractuales, ¿no? Y que se exija el cumplimiento. Y que CEDAPAL, los funcionarios de CEDAPAL, tengan presencia y participación también en todas las obras que van luego a ser recepcionadas por la empresa. Así es que la empresa, ¿no? Claro, no sea afectada y que tampoco los vecinos sean afectados. Luisa, sí. ¿Qué empresa es la que quisieran que se beneficie con la continuación de esta obra? La verdad, hay muchísimas empresas interesadas. El gobierno tiene sus propias, pero sabiendo bien que definitivamente no quieren trabajar. ¿Pero cuáles serían? ¿Tenemos algún nombre? Algunas empresas extranjeras, europeas incluso, ¿no? Están dentro de la cartera. Incluso para entrar en otros proyectos que ya están en cartera de proinversión, ¿no? Hay varios proyectos en cartera de proinversión, ¿no? ¿Y quiénes en el gobierno tendrían este interés? Si no me puedes decir persona, por lo menos dime el ministro tal ministerio o tal área del Estado, ¿no? ¿Quiénes tendrían este interés en que salga este consorcio de continuar la obra y entre un tercero, digamos? Para nadie es secreto que la ministra de Vivienda desde el primer día, la señora Jania Pérez de Cuellar, desde el primer día dijo que no quería trabajar con empresas chinas. Eso está clarísimo. Hay una cartera ahorita de proyectos en proinversión que se las están llevando a diferentes países, incluso a Chile. Se han llevado una cartera de más de 1.800 soles, 1.800 millones de soles, ¿no? Para justamente proyectos de inversión en agua de saneamiento acá a nivel nacional, ¿no? De igual manera también se lleva una cartera a Estados Unidos, Francia, España, Estados, ¿no? Entonces hay toda una cartera de proyectos y ese es el interés. Y aparte ya se ha aprobado también los asocios públicos privados, llámese concesiones y privatizaciones a nivel nacional de todas las empresas del agua, incluyendo también en caso específicamente de Cedapal, ¿no? Donde ya, de acuerdo a un informe de una comisión multisectorial que se creó el año pasado, donde se indica que Cedapal no puede llevar a cabo los proyectos, cuando en realidad quien lleva los proyectos es el mismo Ministerio de Vivienda, y se está concesionando la empresa en tres partes, ¿no? Norte, Sur, Centro, e incluso el cambio de propiedad de la empresa, ¿no? Es decir, para que deje de ser pública y sea una empresa privada. El tema es acá, que para nosotros existe efectivamente algunas falencias que hay que corregir, pero que vienen directamente desde el Ejecutivo. Mire, se requiere 50 mil millones de soles para el cierre de brechas solamente de IME Callao. Y sin embargo, el Ministerio de Vivienda solamente ha ejecutado el 36% de su presupuesto. Entonces, acá hay una responsabilidad clara del Estado. Cedapal tiene que administrar las conexiones que se recepcionan. Ese es el año 2017. Y las obras tienen que ser realizadas a través del Ministerio de Vivienda, las licitaciones. Y, obviamente, la supervisión debería asumir la Cedapal, que es la empresa que recepciona, como digo, todo el tema de las obras, ¿no? Ahora, Luisa, hay que aceptar también que, no me voy a referir en particular a este consorcio San Miguel, pero se menciona que este consorcio habría tenido problemas similares en otras obras. Pero también hay que aceptar que muchas empresas chinas, ¿no? O que por lo menos muchas de las empresas chinas que han llegado al Perú, que han licitado y que han ganado obras, pues no han sido las mejores, ¿no? Han abandonado obras, han hecho obras mal hechas. Tengo referencia exacta, por ejemplo, de una empresa china que licitó el hospital de Puno y luego quedó abandonado, ¿no? Con, obviamente, denuncias a funcionarios, a gobernadores. Entonces, hay que aceptar también de que hay que ponerle un ojo a estas empresas chinas que llegan a trabajar acá, como a cualquier otra empresa, por supuesto, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Está, digamos, cada gobierno de turno tiene, bueno, usted sabe el tema de la corrupción, ¿no? Tiene una serie de empresas favoritas para que ingresen, incluso a través de un ojo, ¿no? Que se dijo, bueno, este sistema a través de un ojo es un mecanismo que efectivamente garantiza que no hay indicios, demanda, ni proceso. Pero, a final de cuentas... No garantizan nada estas instituciones. No garantizan nada, ese es el tema. Por eso se requiere una fiscalización, ¿no? No solamente de parte de la contraloría, sino también de parte de las mismas instituciones, las mismas empresas, de los mismos usuarios, en este caso los beneficiarios del programa, ¿no? Del proyecto, ¿no? El acompañamiento, verificar los mismos vecinos, o sea, qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, ¿no? Claro, a ver, por ejemplo... Penalidades, obviamente, y si incumple con una serie de penalidades, también se puede rescindir, obviamente, a los contratos. Eso está también especificado, ¿no? Por eso, este tipo de empresas deberían, obviamente, sujetarse a las condiciones y a los términos contractuales. Claro, por ejemplo, Luisa, Lima tiene más de 30 congresistas elegidos en Lima Metropolitana sentados en el Congreso. ¿No te parece a ti que en su semana de representación deberían los congresistas involucrarse en obras como estas y preguntar avance, presupuesto, tiempo estimado para terminarla, si es que hay falencias, ir a contraloría? O sea, para eso están los congresistas también, ¿no te parece? Pero, por supuesto, esa es la labor que tienen que hacer, ¿no? La labor de fiscalización, ¿no? En beneficio de los vecinos que votaron por ellos, pero lamentablemente no vemos esa relación. Son contados con los dedos de la mano, que congresistas repetidamente bajan los pueblos, bajan las obras, acompañan a las organizaciones vecinales, ¿no? A esos 750 mil personas que no cuentan con agua. Así es. Para ellos, los problemas realmente importantes del país están, lamentablemente, bueno, tienen una agenda muy diferente y eso creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Por eso el Congreso lamentablemente está tan desprestigiado y tiene tan poco índice de aceptación, ¿no? Sí, claro. Al igual que el gobierno. Hay un divorcio entre la realidad, ¿no? Que viven millones de peruanos con la realidad y la agenda con la que cuentan ellos, ¿no? Y es lo que nosotros siempre también estamos ahí constantemente, incluso le hemos haciendo llegar oficios de la problemática a la nueva contraloría, denuncias sobre hechos que nosotros advertimos, pero los mecanismos a veces de fiscalización son muy lentos y en este caso quien tiene que efectivamente tratar de ver que se cumplan o no se cumplan en este caso los derechos de la población, ¿no? Las demandas que por años han sido postergadas, ¿no? Pero como le digo, esta obra, en este caso, la labor que le corresponde a la empresa es acompañar en la fiscalización, en la supervisión. La labor que le corresponde al Estado es exigir también que se cumplan, que se cumplan a los contratos, ¿no? Y la labor de la contraloría también es importante. Creo que todos acá, todos cumplen un rol, ¿no? Ajá. Usted también puede alertar y dar a conocer este tipo de problemáticas. No, la prensa tiene que hacer y hace su trabajo. En este momento estamos, digamos, tratando de exponer el informe de contraloría, conversando con usted, que es una persona que conoce el tema y que entiende lo que sucede en Cedapal y haciendo un llamado, pues, a los congresistas y a todos los que puedan fiscalizar el alcalde de Lima, ¿no? Que tiene su agenda monotemática en los peajes, porque eso le da rédito político, pero... Y esta obra, ¿por qué el alcalde de Lima no es el alcalde? Se está haciendo esta obra sobre terrenos que están en Lima Metropolitana. El alcalde debería involucrarse. Es su función, para eso ha sido elegido. ¿Dónde están los alcaldes de los distritos de Villamaría, de Villa El Salvador, de San Juan de Miraflores? ¿Por qué no opinan? ¿Dónde están los regidores? Los congresistas que viven en esas zonas. ¿Por qué no salen y hablan de esto? Ahora, como última pregunta quería, y discúlpame, Luisa, porque ya se nos sacaba el programa, ¿cómo van los plazos de la obra? ¿Se van a cumplir con la obra en los tiempos o hay un retraso ya? No, no existe un retraso. Tengo la información de primera mano, están dentro de los plazos. Como digo, eso debe culminarse el próximo año, en octubre del 2025. Como digo, hay un avance significativo de un 50% de la obra, ¿no? Entonces, bueno, en este caso Cedapal, bueno, está con una nueva administración. Nosotros también estamos ahí constantemente acompañando a los vecinos también con sus requerimientos y también sirviendo de puente con Cedapal, a fin de que también no se incurran en algún tipo de vicios y también se tenga que penalizar, porque se tiene que penalizar a las contratistas, ¿no? Bien. A las contratistas, tanto a las que realiza la obra como que también realiza la supervisión, ¿no? A la que hace la supervisión. Y enhorabuena que la Contraloría intervenga de esta forma y también de luces, además de toda la ciudadanía, para que se puedan corregir a tiempo todo. Luisa, le agradezco mucho su presencia en el programa y le invito para una nueva oportunidad. Muchas gracias.